Hola, soy Sara y hoy nos adentramos en un sueño de la pintura surrealista Remedios Varo. De origen español y exiliada en México por la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo es una de las pinturas surrealistas más importantes por sus originales pinturas oníricas. La creación de las aves pintada en 1957 tiene muchísima carga simbólica. Vamos a verla. Tenemos delante a un personaje que está sentado en un pupitre y puede ser una especie medio científico, medio artista porque está pintando un pajarito y a la vez parece estar disfrazado de ave. Está en una estancia de suelo ajedrezado con unas paredes con unas ventanas de dos arcadas de medio punto y un vano circular. Y no tenemos muy claro si esto es un estudio de pintor o una especie de laboratorio científico. Por una de las ventanas entra una luz en la que el pájaro misterioso está sujetando una lupa triangular que parece estar dándole vida a su vez al pájaro que acaba de dibujar gracias a una especie como de hilo que le sale de un violín que le cuelga del pecho como si los pájaros ya tuviesen esa música natural de nacimiento. Una vez los pájaros están creados y tienen vida, parecen salir volando por la ventana como volviendo a su propio origen. Pero también otros se quedan pues plácidamente como este jilgarillo comiendo en el suelo del estudio. Para crear los pájaros he estado utilizando una paleta de pintor que tiene sobre la mesa en la que vemos los tres colores primarios como son el azul, el amarillo y el rojo que son los tres colores base para crear toda la gama cromática. Parece ser que es un autorretrato de la propia Remedios Varo puesto que se le ven los piececillos por aquí debajo que son humanos y es verdad que parece que lleva una especie como de traje o disfraz de ave y ese ave en concreto es una lechuza que es el pájaro directamente identificado con la inteligencia y la sabiduría. Así que esta obra se puede interpretar como una alegoría de la pintura en la que el artista está contando su propio proceso creativo en la que se mete en sus sueños para crear que para eso era surrealista pero también podemos identificar esta obra como la Anunciación de la Virgen a la inversa en la que el pájaro no está anunciando la vida sino que la reencarna cerrando así todo este círculo místico. ¡Gracias!